Buenas tardes, hoy en InfoSalud hablaremos de medicina reproductiva. Para ello, visitamos junto al doctor Carlos Sandoval la clínica Fertility Patagonia, ubicada en San Carlos de Bariloche. Allí dialogamos con su director, el doctor Juan Manuel Bonina. Yo soy Carlos Sandoval, ya estuve anteriormente en otros programas de InfoSalud. Soy especialista en ginecología obstetricia y tratando actualmente la parte de salud reproductiva, un máster en medicina reproductiva. En este sentido, es para contarles que junto con la clínica Pastel estamos adecuando los servicios, estamos adecuando la clínica para dar respuesta a los pacientes con los problemas de salud reproductiva. Tanto la clínica como los servicios que tienen que ver se están adecuando y para, de forma conjunta, dar respuesta a esta patología. Por otra parte, también estamos muy contentos y estamos muy expectantes con las novedades, con lo que es la nueva ley de salud reproductiva, que va a permitir dar respuesta y va a permitir hacer los tratamientos a muchas parejas que no pudieron llegar a esto anteriormente por temas económicos, fundamentalmente. Si bien no va a ser para todos, pero va a ser que seamos más iguales en este tema de la esterilidad que antes de la ley. En este sentido, tenemos que saber que hay un gran porcentaje de la población que le afecta el tema de la esterilidad. Se calcula que hay un 15% de personas que le afecta el tema de la esterilidad. Entonces, la cantidad de parejas o la cantidad de personas que pueden llegar a tener que consultar por este tema va a aumentar. Se calcula que hay un 300% que va a aumentar la consulta y los tratamientos que están relacionados con el tema de esterilidad. Pudimos estar en Berloche haciendo imágenes junto con el equipo de la clínica. Nosotros estamos en contacto y estamos yendo a la clínica de infertilidad Bariloche y de la clínica vienen también a Neuquén, de manera tal de poder conformar un servicio con todo lo que tiene que ser para la respuesta a la fertilidad. Por eso fuimos y de esta manera queremos mostrarle a ustedes cómo se está trabajando para lograr los resultados que logra la clínica y de la mano de su director, el doctor Bonina. Así que esto es muy interesante y lo que queremos para nuestra zona. Estamos en Berloche, soy el doctor Bonina, yo soy el director del Centro de Medicina Reproductiva de Berloche. Justamente este centro se ocupa desde hace más de 25 años del tema reproductivo en la región, en la zona. Y ya desde hace años contamos con pacientes de otras provincias bastante lejanas y de la hermana República de Chile. Nuestra actividad se basa en el cuidado y la atención de la pareja con problemas reproductivos. Nos hemos dedicado puntualmente a los procedimientos de fertilización asistida de baja y alta complejidad. Estamos acreditados en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y en la red latinoamericana de centros de fertilización. Y bueno, nuestra tarea básicamente es preventiva inicialmente, tratando de cuidar a la mujer. Y justamente agrupamos, hacemos series de pacientes, como en algunos otros lugares del mundo. Se agrupan los pacientes para optimizar los recursos, para tratar de homogeneizar los casos de cada grupo de pacientes. Y justamente ayer estuvimos en una de las charlas en las cuales brindamos el asesoramiento, la información al grupo de pacientes. Esto fue realizado por la tarde de ayer en un hotel céntrico. Y el objetivo es que los pacientes tengan la mayor información posible del procedimiento que están por realizar. Que se puedan develar todos los fantasmas de lo que es el procedimiento asistido. Se sabe en general que hay mucho temor, mucho miedo, mucha fantasía respecto de lo que es la asistencia reproductiva. Y nuestra tarea justamente es informar a los pacientes para darles tranquilidad respecto a las distintas etapas del procedimiento. Estas charlas son muy bien recibidas de parte de los pacientes porque toman información no solamente nuestra, sino de otros pacientes que ya han realizado los procedimientos. Y por lo tanto pueden dar testimonio de lo que han realizado, cómo les ha sido. Realmente no solo de los beneficios del resultado, sino de lo poco cruento, de alguna manera para decirlo, de que no hay dolor, de que no hay malestares importantes. Yo creo que comparándolo desde el inicio de los procedimientos hace más de 30 años, ahora encontramos que realmente el paciente no sufre, no padece, sino que va transcurriendo en este procedimiento con alegría, con mucha fe, por supuesto, y con el deseo de que todo el tratamiento resulte satisfactorio. Mi nombre es Ana, tengo 30 años, hice varios intentos en Buenos Aires, pasé por tres inseminaciones asistidas y una in vitro en Buenos Aires, todas sin éxito, hasta que por decisiones personales decimos que vinimos a vivir a Vaniloche con mi marido y encontramos el centro en la página de internet. Desde el primer momento, nada, estuvimos con Juan, con Mónica y con todo el equipo y básicamente nos estudiaron un poco viendo nuestros diagnósticos de cada uno y en base a eso decidieron hacernos una in vitro, habiendo pasado por una cirugía previa también para tratar de solucionar el problema de raíz en realidad y poder quedar embarazada naturalmente. Hoy en día estoy con seis meses sin medio de embarazo, gracias a la in vitro. Y bueno, nada, saber que siempre que hay una travita hay soluciones, hay posibilidades, es cuestión de nada más animarse. Yo sé que es un tema medio complicado para algunos, sobre todo quizá para los hombres es como más complicado poder asumir este tipo de trabas, ¿no? Pero bueno, sobre todo en las mujeres el deseo de ser mamá es como que va contra todo y es bueno que den ese paso y que hagan la prueba y que bueno, por lo menos más adelante se pueden quedar tranquilos y decir, intenté todo, intenté todo, tenga el resultado que esperaba o no, pero bueno, este, me parece como súper importante y súper valorable eso, ¿no? Y bueno, nada, el centro obviamente, el Juan en realidad como médico a mí me pareció excelente, nosotros por lo menos, por como somos, que nos gusta que nos expliquen bien todo y no es que decir, bueno, pasás por un procedimiento y vení, pasá y sentáte y tal a que seguís. El Juan siempre fue muy dedicado, todo el equipo, los psicólogos, hasta las enfermeras también, el anestesiólogo, todos, 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 la verdad que impecable. Así que mucha más tranquilidad cuando confías, estás entregando de alguna manera tu fe y tu confianza en ellos también, ¿no? Sabiendo que son buenos profesionales y que quieren lo mejor para uno también, eso básicamente. No se vaya, ya regresamos con más InfoSalud. Clínica Doctor Roberto Raña Con sus servicios de hematología, banco de sangre y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Doctor Roberto Raña 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Clínica Doctor Raña ¡Gracias!